Cafecito Vean Hey Sofie Aquí andamos en el centro comercial de Gambia Aquí anda el pedorro del bebito Fincido Estas triste? Si, quiero ver la novia Oh, quiere ver la novia Allá atrás vean Está el pelón del micrófono Allá Yo dije yo me voy a sentar aquí No manches, está bien bueno, está cafecito Y vean Vean nada más Espérense Vean Esto según es un tiramisú A mi me encanta el tiramisú Vean Sabe más Sabe más Así como a frosting Está rico Nada más siento que le falta más panecito Es como puro Betún Como le llaman ustedes Está rico Está rico el saborcito Es muy rico, cremosito Pero siento que le falta más panecito Está rico Está rico, no está muy dulce Está rico el saborcito vean Mmm Mmm Tape con leche está bien perrillo Mmm Aquí estoy bien a gusto cotorreándola Vean Freaking beauty filter ¿Estás guapo mejor? ¿Estás guapo mejor? Ya tengo un beauty filter Beauty filter 10,000 y 1,000,000 Jajajaja Que ridículo Anyways A poco no se les antoja este capsito ¿Estás bien? Vean Ir al baño No manches Abigail Abigail Prueba esto mamá Pruébalo Life for real No está caliente Pero está bien rico Ya pruébalo Cafecito con leche So good La neta Mmm Está bien rico Bueno Ahí vienen los pinches Pedorros O sea Mmm 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 Mmm